Música Amigos de Apresión, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo, esta vez con el gran Julio César Uribe. Crack de cracks, jugador top en la historia del fútbol peruano. Además, que fue premiado el año 81 en el Monumental de River, junto a Zico y Maradona como los tres mejores jugadores del continente. Julio César, ¿cómo estás? Un placer realmente poder, por fin, tener una conversación contigo. Gracias, Peter. Gracias por la generosidad de tus palabras, por el reconocimiento y poder traer a la memoria de los amigos televidentes esa linda etapa de nuestra carrera deportiva. Fuiste un crack en el fútbol, pero me consta que pudiste haber sido un crack en el ring. Tenía esas opciones, o ser futbolista, que era mi prioridad, o ser boxeador. No, siempre identificado con estos deportes, de repente por el alto consumo de adrenalina que te genera la competencia. ¿Y en qué momento de tu vida tú eliges entre el fútbol y el boxeo? A los 13 años aproximadamente, cuando compartía el fútbol con el boxeo, sentía que en el fútbol me divertía más. Entonces, más allá de siempre amagar, pintar y todo eso, en el boxeo, sacar los brazos, los puños, etcétera, etcétera. Pues disfrutaba más dribleando, y encontré ese disfrute en el fútbol, y por eso decidí, por ese deporte maravilloso. ¿Y por qué el boxeo? Porque de niño era... Trompeador. Un peleador callejero. Era peleador callejero y era hincha de Cassius Clay, Mohamed Alid posteriormente. He visto toda su pelea, recuerdo con nostalgia cuando Joe Frazier en el penúltimo o último round, me mete ese cruzado y Cassius Clay cae después de una pelea muy pareja y termina ganando la Joe Frazier, pero en la revancha Cassius Clay ganó y ganó bien, o sea, demostró por qué era el mejor del mundo. Bueno, esta es una entrevista distinta, no solamente tiene que ver con el fútbol, sino con tus conocimientos, que además tienen que ver con el deporte en general. He tenido la oportunidad de trabajar contigo y de haber sido tu alumno también. Eres un ser humano competitivo, o sea, que en la vida compite siempre por ser el mejor en lo que haga. ¿De dónde viene eso? Buena pregunta, ¿de dónde viene? Yo creo que todos los seres humanos tienen la posibilidad de plantearse el querer ser el mejor. Eso no es un tema genético, es un tema inherente a tu etapa de vida, a tu realidad, de cuando eres niño, después joven, después adulto mayor y así sucesivamente, pero si tú, la pregunta es puntual, ¿de dónde viene? De la necesidad de sacar adelante a mi familia, o sea, que tuve una razón inspiradora, que era muy difícil de controlar, o sea, la adversidad, las injusticias, todo lo que uno le tocó encontrar en el camino siempre lo superaba porque mi fuerza interior era superior a esas dificultades, así que la mujer que me inspiró siempre fue mi madre. El rey Pelé, si te diría que me hagas un top 3 del fútbol y del boxeo, ¿quiénes serían tus top 3 en el fútbol y tu top 3 en el boxeo? El rey Pelé, Maradona en el Mundial del 86, que fue superlativo, y después Messi, ¿no? De lo que yo he visto y después me ha tocado convivir con ellos. Pelé por encima de todos. Pelé por encima de todos. Con ritmos diferentes, sí, con marcas diferentes, sí, todo lo que quieran, pero igual Pelé manejaba dos perfiles, cabeceando era espectacular, hacía gol, pase gol, digleaba cuando y como quería, eludía adversarios de manera, o sea, por eso fue el mejor del mundo, como lo hace ahora Messi, como lo hizo Maradona en el Mundial del 86, que fue donde consolidó esa distinción del mejor del mundo. Esos tres jugadores para mí, después en el boxeo, de lo que vi, Mohamed Ali sin ninguna duda, después Ray Sugar Leonard. O sea, los tres boxeadores serían… Sí, Mohamed Ali, Ray Sugar Leonard y Evander Holyfield. Evander Holyfield. Esa pelea, a mí me queda muy claro cuando Tyson le muerde la oreja, pues viene la revancha y la fuerza interior, la ira que él supo controlar y desarrollar tácticamente una pelea donde ratificó su superioridad y noquea a Tyson, a mí su preparación, o sea, no había por dónde hacerle daño a Holyfield, no había por dónde… O sea, su preparación dijo, yo voy a ratificar que soy el mejor y le ganó en su mejor momento a Tyson, noqueándole, volteándole los ojos, porque como imagen yo digo, en esa época a Holyfield no le entraban balas, impresionante cómo se preparaba y la técnica que tenía. ¿Es la demostración más clara de que la técnica supera la fuerza? Para mí sí, pues por eso, claro, la técnica complementada de la fuerza o la fuerza complementada de la técnica, en el orden que quieran, pero una cosa sin la otra no te hace lo consistente que en ese momento fue Holyfield para ganarle a un monstruo que todavía no estaba en la curva descendente como Tyson, que era un animal, era una máquina de noquear. La última para ir a las fotos, porque el resto de tu historia está acá. ¿Alguna vez has querido noquear a alguien, algún rival del fútbol? Tengo varios noqueados. ¿Algún periodista? Nunca. Nunca. No, 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 porque yo al periodista, más allá de la crítica o el elogio, siempre lo he respetado en el cumplimiento de su función. ¿Te llevaste bien con la prensa? Yo creo que súper bien, yo creo que súper bien, y menciono con mucho agrado que aquellos que en algún momento me calificaban por un manejo externo de algunos compañeros que ya no vale la pena mencionar, un grupito de señores periodistas, o sea, sin conocerme, criticaban y hacían o intentaban crear una imagen que nunca he sido, o sea, la del arrogante, ¿no? Del creído, ¿no? Yo no he sido ni arrogante ni creído, lo que sí he tenido siempre es personalidad y siempre he sabido hacia dónde voy. Lo que no sabía era que hacia donde yo estaba yendo había demasiada injusticia, argollas, palanca, destrucción de manera subterránea en la sombra y todo lo que en el mundo de la dificultad se le presenta a las buenas personas. Entonces eso a mí no me detuvo en esa pretensión de alcanzar mis sueños. Entonces por eso me siento orgulloso de lo que alcancé y puedo hablar con una absoluta autoridad moral, que lo que alcancé fue la consecuencia de mi honestidad y de las virtudes que me dio Dios y el destino. Así que no... Al azar. Al azar o por perfil derecho o por perfil izquierdo. Como en el centenario, por izquierda. Por izquierda, pero algunos dicen que si no oxigenas la cancha, por las bandas, que solo por las bandas, son opciones. Pero las opciones por las bandas también es una opción como lo es el centro. Este es el camino recto que es lo más difícil. Es como la vida misma, ¿no? Si lo queremos aplicar al plano psicológico. Por las bandas oxigenas hay opción de que encuentre la jugada, pero pueden ser intersectadas en el medio. Pero el fin es el camino. El fin es llegar acá, a ese 7.32 por 2.44. Añadir el balón, o sea, la vertical. Es como la vida misma. O eres chueco o eres derecho. Entonces yo transité así. Siempre me iré para acá. Y eso también es un problema en nuestra sociedad. Así que me siento feliz y orgulloso de ser como soy, ¿no? Y la respondo. ¿Ya puedo voltear? Ya. Aunque tú te emociones con esa palabra de voltear. Voy a tratar de ir. Y la mostramos a tu cámara. La muestro a mi cámara. ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! Hablando de boxeo. Hablando de boxeo, ¿no? Daniel Alberto Pasarela. Para mí, el mejor central argentino que yo vi en toda mi época. Un monstruo. Un monstruo porque... ¿Un adelantado a su época? Sí, porque no medía unos noventa y tantos. Era de la estatura aproximadamente de Héctor Chumpitás. Salía jugando con propiedad. Los cruces o los cierres los hacía bastante bien. Importante en tiro libre, importante en el golpe de cabeza. En Italia, dobleador. Distinguido en la Fiorentina. Figura. Selección de Argentina. Si hay alguien que ha hecho los goles que hizo Pasarela en su momento, a ver que la historia lo mencione. Para mí, el mejor que es Daniel Pasarela. Con quien tengo una anécdota muy buena, ¿no? A eso vamos. Muy buena esa señora. Jugaban la selección argentina versus el junior de Barranquilla. 1986. Inauguración del estadio Metropolitano. Ajá. ¿Qué pasó? Claro. En una de las jugadas esas que uno tenía para eludir al adversario, la piso con la planta, el pie y tac, toco de taco para hacer una pared e ir por la devolución. Y bueno, Pasarela me pecha. Y si me pecha y se desentiende la pelota, el reglamento es muy claro, ¿no? Desentiende la pelota, pechas. Claro. Es penal. Y me dijo, pará, te pelotú. Y ping, vuelve y me pecha. Y cuando me vuelve a pechar, ¡bum! le metí un cachetado. Y ahí se iba a armar la bronca, ¿no? Pues por ese hecho, nos expulsaron a los dos, obviamente. Nos expulsaron a los dos. Y cuando nos expulsaron, fuimos caminando por el costado y le dije, vamos a reventarnos de una vez para botar la bronca, ¿no? Y deja, ya lo que pasó en la cancha pasó. Deja, deja. Y menos mal que no llegó la sangre arriba porque él tuvo más inteligencia que yo en ese sentido porque yo quería seguir peleando y me quedé picón. Pero es mejor así, llevar la fiesta en paz. Continuamos, Julio. A ver, voy a ir esta vez por el lado izquierdo porque ya le dije en el medio. Ahora si una variante o si no me hago previsible y el fútbol es de variante, ¿no? Me gustamos a la cámara, ¿eh? Juan Carlos Oblitas. Juan Carlos Oblitas, ¿no? Está bien. A ver. Juan Carlos, con Juan Carlos fuimos muy buenos compañeros. Nunca hubo diferencia. La diferencia que se presentó en 1991 fue su interpretación. ¿Y la interpretación de algunos directivos? En ese tiempo normalmente el directivo apoya al técnico, como debe ser, estoy de acuerdo con eso, pero en función de la hoja de vida de quien sea el protagonista de determinada decisión. O sea, si yo como compañero en esa época me decían tío y ya había asimilado muchas experiencias y mi forma de vida siempre ha sido ayudar a mi semejante, yo veo que hay compañeros que no aprovechan el tiempo porque hay tanto que aprender en etapas formativas o en la juventud. Y si yo te digo, a ver, sobrino, levántate, a ver, si estás jugando y estás tirado perdiendo el tiempo, ahí empieza todo. Te estoy ayudando a que tú crezcas con la mejor intención. Si el técnico no está de acuerdo con la forma como yo quiero ayudar a los más jóvenes, me lo informas y yo dejo de hacerlo. Porque ahora, si tú revisas que el técnico o el jugador de aquella época quiere voltearte como técnico, si tú revisas que ese jugador tiene una hoja de vida de conflictos, de voltear a técnicos o de ser un mal compañero, ahí sí. Pero si revisa toda mi vida, buen compañero, siempre buena persona, siempre altruista, siempre respetuoso a los técnicos. Yo a los técnicos que me ha tocado enfrentarlos ha sido por un tema de justicia. Yo siempre he creído que tiene que jugar el que más produce, no el que es amigo ni patero ni soplón del técnico, porque yo nunca lo he sido. Entonces, para mí, el rectángulo de juego siempre ha sido el lugar donde uno tiene que escribir su verdad y yo lo he escrito ahí, sin lastimar, sin maletear a ningún compañero. Entonces me tengo que sentir feliz. Juan Carlos malinterpretó los deseos de aportar. Sí, sin ninguna duda, pero queda en el tintero de que si presumía de que yo quería ser técnico, me lo dice, me llamas a derecho y simplemente no sigo desarrollando lo que por forma de ser inherente a este humilde servidor, ayudar a los chicos como de repente no me ayudaron a mí. O sea, yo siempre estoy dispuesto a ayudar. Fue mal interpretado el momento, me pusieron a disposición de los dirigentes y me separaron cuando mi hoja de vida ha sido siempre positiva, ¿no? ¿Hablaste luego con él? O sea, triste, ¿no? Si hablé con él, no, 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 no. Pero en el tiempo, si te ponen a disposición y los dirigentes determinan, sus razones tendrán. En el tiempo nos hemos vuelto a encontrar, hemos sido compañeros en un programa de televisión, acabamos de hacer una entrevista para una revista muy importante los dos otra vez. Y eso queda en el pasado, ¿no? Un hombre que vive con rencor, imposible que sea feliz. Y yo me considero una persona feliz. O sea, vivo a Dios gracias como quiero vivir y gozo de la fortuna más grande que puede tener cualquier ser humano. El respeto y el reconocimiento de la gente de tu país a través de esa maravillosa herramienta de transformación social que es el fútbol. Entonces vivo feliz y orgulloso. Continuamos. Ya fui por la izquierda, ahora voy por la derecha. Ajá. Porque empecé por el centro. El centro es lo más difícil. Siempre fui por los Maidice. Así que a ver. ¡Uf! ¿Qué tal fotaza este? Este fue uno de los... Tele Santana en representación de Zico. Diego Armando Maradona y Julio César Uribe. Cuéntame ese momento, cuéntale a la gente, a los chicos, que hoy en día ve mucho fútbol a nivel internacional, pero hay que decirle a la gente y a los más jóvenes que Julio César estuvo en el podio de los mejores del continente. Bueno, este momento de máxima distinción, yo creo que sí es el más importante porque Maradona después fue el mejor del mundo. Con ellos llegamos a Italia en la época de 82, cuando solamente jugaban dos extranjeros. Hoy en día juegan todos extranjeros, pero eran dos, o sea que tenías que ser realmente bueno para llegar a Italia, que en ese momento era... Era el top del fútbol mundial. Era el top del fútbol mundial. A ver Julio, esta foto es previo a un partido Brasil-Argentina. Brasil-Argentina, claro. Previo al Mundial de España 82. Previo al Mundial. Ya estaban los tres. Brasil-Argentina no, yo creo que era Alemania, si más no recuerdo, no estoy muy seguro. Alemania-Argentina creo que era. Bueno. Sí, Alemania era. A ver, es el momento más importante ponerte en el podio, ubicarte en el podio, diferente, a ver, independientemente del 1, 2, 3, estabas en el top y los jugadores que había en ese momento en Sudamérica. Sí. Estaba Kempes en Argentina, Ramón Díaz en Argentina, por Brasil estaba Junior, estaba Sico, Sócrates, Daniel Cerezo, Falcao. Claro, en Uruguay estaba Rubén Paz, Victorino, y estabas tú en el top 3. Ese momento lo compartiste con tu familia, porque yo veo el rostro de Julio César acá, y es un rostro, es el rostro del niño que soñó siempre con llegar a este nivel. Sí, claro. Claro, el niño que soñaba y que alcanzó su sueño en ese momento y que entendió que eso no acababa ahí. Siempre he sido consecuente en lo que visualizo y quiero alcanzar. O sea, a mí no me dieron la información que uno transmite hoy, de respeto, de disciplina, de solidaridad, de conocimiento del juego. Conocimiento del juego es concepto, concepto te ayuda a tomar mejores decisiones. Yo he sido parte de una generación instintiva, instintiva más que conceptual. Entonces el grado de complejidad para tomar decisión en cada partido era mucho más alto que el que existe hoy, porque hoy la información es correcta. Entonces con todos esos contras, alcanzar tus sueños cometiendo errores, que los hubiera omitido si hubiera tenido una mejor información. Yo digo, caramba, los errores que cometí de carácter por buscar siempre lo justo, me enseñó, creo yo, a ser siempre justo con mis jugadores también. Para que ellos no interpreten su vivencia como que juega este porque es amigo del técnico, porque es el soplón o porque no. Juego porque eres bueno. Y eso ya en el fútbol, ay, 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 mami, es cada vez más complicado, ¿no? Uy, ya viene el momento emotivo. El heredero, ¿no? Julio Edson. El heredero que siguió las huellas que uno pudo dejar en el fútbol. Gracias a Dios, orgullo, al igual que mis otros dos hijos. Pero él con el fútbol siguió la misma línea, nadie le regaló nada, tuvo que trabajar el doble. Para terminar, concluyendo de que la prensa expresaba, juega bien el hijo de Uribe, juega bien. Y tuvo el carácter, tuvo el carácter de hacerse su espacio con recorridos impresionantes y con un profesionalismo que se le transmitió, cero inconducta, muy buen compañero, gran profesional, regularidad todo el año, 40 partidos, de 40. El capitán, terminó de capitán en UTC. Pero pocos saben que se entrenaba el doble, pocos saben que yo lo exigía casi el triple porque le dije en alguna oportunidad el día que yo no te dirija te van a querer desaparecer porque eres mi hijo, ¿no? Y no lo pudieron desaparecer a pesar que no lo dirigí porque tuvo la formación y el carácter. Entonces, mucha gente de fútbol quería que juegue como yo. Es que no hay. Si son gemelos, incluso siendo gemelos dos personas, imposible que jueguen igual. Todas las etapas de vida y las vivencias son diferentes. O alguien me podría decir, alguien medianamente inteligente. Es lo mismo crecer en barrios altos, Santoyo, el Agustino, que crecer en Miraflores, vivir en Italia. Es lo mismo. Es lo mismo no tener que tener un bienestar a pesar que él nunca se ha colgado, mi papá tiene, ¿no? El mejor legado que uno puede darle a los hijos son los principios y valores que gracias a Dios los tienen mis tres hijos. Entonces, padre afortunado con el gran trabajo de la madre. Que si me trabajo de la madre, también hay que subrayarlo. Es imposible que uno hubiera cumplido con la formación de los hijos tan importante. ¿Tú lo volverías a convocar? Sí. Tal cual sucedió en aquella oportunidad. Sí, porque yo sé que no le regalaba nada. Yo sé perfectamente que tenían las cualidades como para poder alcanzar sus sueños. Pero sientes que, a ver, y lo conversamos en algún momento. Sientes que algún sector de la prensa, aquella situación que se dio en la Copa América, sientes que lo utilizó para siempre jugar con eso de que el 10, el futuro 10 del fútbol peruano no era tal y que probablemente el apellido Uribe pesaba y demasiado. Sí, pero él no pidió el 10. Esa es una anécdota que yo creo que él mismo se encargó de aclarar. Él nunca pidió el 10. El utilero se lo dio y cuando yo me enteré le dijo, cuidado, eso es muy peligroso. Y después, yo recuerdo, él jugó 18 minutos contra Paraguay en el partido definitivo y es el que da el pase de gol a Chemo del Solar. Reviso la historia y yo se lo he dicho las veces que nos reunimos en casa de que tiene que sentirse tranquilo y feliz de lo que hizo en el fútbol en 18 años de trayectoria profesional. Es el único jugador en la historia del fútbol peruano que tiene 18 años como profesional porque los jugadores, hijos de deportistas calificados, los desaparecen porque quieren que jueguen como el papá. A él no lo desaparecieron. Él jugó 18 años de manera regular y fue creciendo teniendo su mejor momento en el Garcilaso. Teniendo su mejor... O sea, en Alianza hizo muy bueno el torneo. Sí, claro. Sí me consta. Pero hoy, después de haber revisado la carrera, sientes que él no era el 10, sino es más un jugador 8 que podía jugar en primera línea también, un jugador muy inteligente, como la campaña que hizo en el Garcilaso que le valió llegar a la final del fútbol peruano con un equipo humilde, con un equipo que no tenía una plantilla, que tenían otros o que manejaban otros. Pero tú, ¿cómo calificas a tu hijo hoy? ¿Como un 10? ¿Como un armador? ¿O como un jugador que tenía la capacidad suficiente para jugar en primera línea también y a partir de ahí empezar a distribuir? Él decidió jugar en primera línea. Más que lo que yo pueda hablar, revisen lo que hizo en incidencial. Claro. Gol, pase, gol. Claro. En Alianza mismo. Lanzaba de izquierda, de derecha, desdoblaba, hacía gol, pase, gol, entonces yo creo que el hecho me da la razón. Yo lo tenía visualizado porque él podía jugar con la pelota y sin la pelota, los enganches, los frenos. Él lo tenía, sino que él optó por un fútbol simple. Ya me preocupan las fotos. Son fotos, estás desempolvando los recuerdos. Vamos por la izquierda. Con esta foto, con esta foto, Peter se va a poner a llorar. No, no, no. No, no, te vas a poner a llorar. Ya te he dicho, tú te excitas. Peter se excita cuando ve esta foto. Y no, no, pero a ver. Hinchas de alianza, tamás no puede. Y ya te lo he dicho. A ver, ¡as! ¿Qué tal les caritas? A ver, ¿qué tal les caritas? Dios mío. ¿Tú crees que las comparaciones son injustas? Las comparaciones son inevitables por lo que la historia, por lo que a la historia le toca escribir. Lo que no se debe permitir es que la historia se divida o que cada quien se sinta dueño de la historia. El tiempo nos tiene que haber enseñado que sí tenemos el privilegio de ser parte importante de esa historia con la misión y función consecuentemente en la suma interpretación de que debemos compartirla. Y esa formación no teníamos nosotros en nuestra época. El teófilo y este servidor, yo de técnico, hubiera cambiado el sistema para poner a dos jugadores de esas cualidades. Yo no hubiera dividido, más allá de la curva productiva, una ascendente por factor cronológico de edad y el otro en una curva descendente por un tema de edad también. O sea, hay formas y se necesita un líder con un conocimiento de conceptos muy puntual para aprovechar a dos jugadores que tenían gol y pase gol. Si tú tienes en uno gol y pase gol y tienen dos gol y pase gol, tienes más peligro. Pero bueno, cada técnico tenía su propia interpretación. Dividió lo que yo pienso que la historia nunca debió dividir para mí en la suma de tiempo. Más allá de este capítulo en la historia del fútbol peruano que termina siendo determinante porque creo que para muchos es la mejor selección de todos los tiempos y que pudo o mereció tener otro final. Las veces que jugaste contra él o con él, ¿cómo vivías esos momentos? Con mucha alegría porque jugar con alguien que desequilibra por su talento es generar espacios que tú lo puedes aprovechar por tu talento también. Como me tocó compartir en esa selección brillante, para mí también la mejor que yo he visto y he tenido el orgullo y el privilegio de formar parte de ella con César Cueto. Un crack, que te maneja la corte y la larga y tú devuelves así y él te devuelve así y igual te frena y te engancha y te cambia dirección y te cambia ritmo. Son jugadores que hacen tu fútbol mucho más simple. Por eso, si ustedes revisan nuestra época, Perú nunca se preocupó de defender porque siempre estaba más preocupado de atacar que defender. O sea, el adversario, más allá de su fuerza, decían, ¿cómo agarramos a estos cinco? Será muy complicado controlar a cinco jugadores con talentos por las bandas, por el medio, desequilibrio, lanzamiento, todo lo que el fútbol te da como opción. Claro, yo no recuerdo en esa selección, no recuerdo partidos con Perú tirado atrás, colgado el travesaño. Que yo recuerdo tampoco. O sea, era, quítamela. Exactamente. Toque y toque y toque y toque. Lo que hoy llamamos un fútbol propositivo. Propositivo. Sí, los partidos para ganarlo hay que atacar. Hay que atacar. Claro, en función de tus capacidades, porque también puedes ganar por la otra vía de contraataque. No hay cines a dos, pero Perú de aquellas épocas no sabía lo que era contraataque. Perú atacó en cualquier lugar donde le tocó jugar, contra el más calificado rival. nuestro problema no fue un problema físico, en la historia de un país. Bueno, nosotros, desgraciadamente, por ausencia de liderazgo, no pudimos conservar esa sonrisa que encontramos. Digamos que no estoy conversando con Julio César Uribe, pero estoy conversando con equi persona y le pregunto, los dos mejores 10 de la historia del fútbol, Julio César Uribe Teófilo Pudías. ¿Estás de acuerdo? No, porque no me corresponde a mí decirlo, ¿no? Él hizo un gran trabajo, yo creo que cumplí con mi trabajo también y le corresponde a la crítica establecer su comentario. Justamente. Elba de Padua Lima. Tim. Tim. Nuestro orientador, nuestro orientador, en 1981, que desafortunadamente perdió la rienda que corresponde a un líder y eso también significó el descalabro que después tuvimos en el Mundial. O sea, el buen cuerpo sin cabeza no funciona. Yo he conversado con muchos jugadores de aquella selección, me hablan bien de, o sea, hay buen concepto del trabajo de Tim, para muchos, para Germán, por ejemplo, fue un adelantado a su época. Pero entonces, ¿dónde encontramos el descalabro de lo que sucedió en España 82? No pasó por la responsabilidad de Tim, perdió el manejo, el equipo se lo armaron los dirigentes, porque yo no creo y no estoy defendiendo Julio César, pero yo no creo que un jugador vaya y diga, yo voy a jugar y maneje el grupo, porque era un grupo de pesos pesados. Entonces, ¿quién falló? Falló el comando técnico, fallaron los directivos. fallamos todos, fallamos todos, porque así como cuando uno habla de equipo, hay reparticiones porcentuales de responsabilidad, ¿no? Entonces, la cabeza, el cuerpo, sus extremidades, el perfil izquierdo, derecho, o sea, y te voy a poner un ejemplo muy simple utilizando la mano, ¿no? Acá todos los dedos son diferentes y abiertos no hacen una fuerza importante. Los cinco dedos diferentes los juntas hacen fuerza y esto hace daño. De golpe hace daño. Esto es estar unido y esto es estar desunido. ¿Cómo uno le echa la cabeza a alguien habiendo cinco dedos responsables? Es lo mismo en el fútbol. La analogía comparativa, aunque más, por más que no la quisiera más que hacerla, comando técnico, plantel de jugadores, plantel, líder del equipo, maneja el grupo, maneja el grupo, tema logístico y lo más importante el que termina de unir, el sentimiento nacional, ¿no? Todos tenemos una misión y función, pero si el líder no funciona, todo lo otro se duda, no lo compactas. Y más allá de la, y tú lo sabes perfectamente, de lo que implica el concepto de inducción, el dirigente puede inducir al técnico a que ponga tal o cual jugador por simpatía. Lo puede inducir, pero está en el técnico decidir en función a lo justo, a lo productivo, si acata la indicación, la sugerencia o la imposición. Mira lo complejo de ser líder. Entonces, al final, yo quiero ganar. El dirigente puede sugerir, pero yo quiero ganar y con mi decisión, no la que el dirigente me diga, gano. Entonces, el dirigente te respeta más. Lo que tú dices es peligroso. Tim fue un líder ausente en esa, en el mundial. Si perdió manejo del grupo, es un líder ausente, ¿no? Es un líder ausente. Germán me lo comentó, me lo comentó Rubén el Panadero Díaz y esto no hace sino mostrar cómo es que se manejó o cómo se vivió la interna de la selección en ese mundial. Y como tú lo dices, ya cada uno estaba por su lado, me comentó Germán de que en su momento Tim habla contigo y después Germán habla, Rubén Panadero Díaz habla también contigo. Cuando Tim te hace la propuesta de que tú seas, que tú juegues más adelantado y te decían Julio César no, Julio César cuidado, Julio César no es lo mismo jugar, venir de atrás que es lo que mejor que haces tú a jugar de nueve, no puedes jugar de espaldas, ¿fue así el tema? ¿pasó por tu decisión aceptar de jugar o no, de ceder el lugar o no? A ver, respetando las opiniones de mis compañeros a quienes valoro y obviamente quiero mucho, o sea, yo no, nunca me he considerado el dueño de la verdad, de que sin mí las cosas no funcionan, yo nunca he pensado así, yo siempre he querido ser importante, sí que es diferente, entonces en una en una estructura de equipo hay una cabeza a la que toma la decisión y hay que respetar, que haya un diálogo es diferente al que tú quieras imponer, yo nunca me he sentido con derecho de imponer nada ni de pedir nada, yo siempre he sabido que tengo que dar, pero existió el diálogo con Tim, sí, claro que existió, ¿qué te dijo Tim? pero si mal no recuerdo fue el partido contra Santos, ¿no? donde Teófilo venía del striker y hizo un partido muy por debajo de sus capacidades, el público terminó pifiándolo y el otro partido si mal no recuerdo con Ras, no recuerdo con quién fue, me pidió que yo jugara más adelante y ojalá encontraran las declaraciones y yo dije para ayudar a mis compañeros yo juego donde usted indique, profe, yo no soy el dueño del equipo, pero yo no sabía el fondo de las cosas, yo siempre he sido buen compañero entonces por eso estoy tranquilo y feliz, yo no, yo nunca le he deseado mal a ningún compañero ni nunca he querido imponerme sobre un compañero hablando con los técnicos, jamás, yo tengo que hacer mi trabajo, tengo que ser buen compañero, buena persona y que el técnico decía, otros se manejaban de otra forma, entonces, pero más allá de ese hecho, lo que quisiera que quede claro es que yo no era el dueño de la selección, quería ser uno de los importantes, creo que lo era y que el técnico en su requerimiento encuentre una respuesta positiva que debió, debió prepararme para esa modificación en la posición porque no es lo mismo tener el campo de frente que jugar de espalda, los movimientos de espalda son diferentes y por curva productiva, un tema cronológico, si yo pienso ponerte en punta, entonces te trabajo los movimientos en punta que los podía haber hecho, claro que lo podía haber hecho. ¿Cómo tomaban ustedes de que a Perú lo catalogaran como de los favoritos para llegar a la final de la Copa del Mundo? Después de haberle ganado a Francia, después de haberle ganado a Hungría. Perú cuando juega con Francia ratifica todo lo bueno que hizo en el proceso clasificatorio y se califica o se sostiene dentro del criterio mundial, un Perú brillante, un Perú que tiene argumentos para ser un gran mundial y considerado de entre los cuatro mejores. Pero el mundo del fútbol no sabía la división que se generó por los acontecimientos de nuestro país y que después nos tenía desunidos cuando éramos unidos. ya la crítica mundial eso no lo vivía, nosotros lo vivíamos y entonces soy un convencido que sin unión por más capacidad que haya es muy difícil alcanzar el gran objetivo. ¿Con qué partido te quedas tú con la camiseta de la selección? ¿Con el partido en Francia o con el partido en el Centenario? ¿O quizá hay otro? El de... ¿El partido contra Hungría? No, yo me quedo con el partido de Argentina en el 85 el 2-2 cuando desafortunadamente lastiman a Franco Camino era de expulsión no lo expulsaron no pudo continuar y entro yo y cuando yo entro entro con una convicción de que las cosas se ganan en la cancha y no se ganan afuera siendo amigo del técnico. Parece Valdano el chemo pero no es José. José Guillermo del Solar cuando me tocó dirigirlo uno de los mejores profesionales que tuve muy responsable muy buena mentalidad productivo proactivo siempre muy buen receptor de todas las indicaciones muy buen compañero un gran profesional en suma después cuando tu dejas la selección se da el ingreso de Guillermo de José Guillermo del Solar no es un invento nuestro es algo que se dijo y probablemente tu lo leiste también te incomodó tu salida y la llegada de chemo así de esa manera en medio de tantos rumores yo conozco la forma como se dio todo todo desde quien organizó en la casa de quien todo lo conozco y no me preocupa o sea si otros actúan mal yo no tengo por qué preocuparme de los que actúan mal yo tengo que tratar de conducirme siempre lo mejor posible tratar de entender a aquellos que actúan mal porque Dios y el tiempo siempre se encargan de darle a cada quien lo que merece muy bien Julio César a ver qué fotitos habrán quedado en la producción siempre nos sorprende ajá hablamos hace un momento del partido del 85 dos jugadas claves para estar nosotros presentes en México en México 86 una contra con Barbarío íbamos ganando 2-1 y ganando bien y bien superiores a la zona pasarela una contra sobre el 2-1 no recuerdo si era Julleri defensa que en la contra me sale a marcar y yo me acuerdo engancho para ese lado pasa y sobre los 23 metros aproximadamente en un campo fangoso el monumental saca un disparo de izquierda arrasante en un campo infame la pelota se le pasa ya a Ubaldo Matildo Filiol y él se estira de la raya la raya acá él se estira y la agarra acá y nos deja nosotros con el grito de gol era el 3-1 faltaban 10 minutos y él después menciona que esa atajada es una de las tres mejores atajadas que ha hecho en toda su vida pero después del gol de Ricardo se arma una se pierde un tiempo como de 8 minutos Bilardo ensucia el partido en fría y nosotros con esa fuerza que teníamos de meter al adversario en su cancha y buscar el 3-2 hace otra atajada que es ya la fundamental minuto 93 aproximadamente me acuerdo un pase de mi compadre Hugo Gastrulo yo resecciono el área ya adentro el área saco 1 saco 2 y meto un puntazo y ese puntazo estaba direccionado a la esquina y otra vez Filiol minuto final saca el 3-2 es inolvidable entonces ese señor es el responsable que antes te quitó la ilusión haya sido claro haya sido campeón mundial después nos quitó pero que es lo que tranquiliza que nosotros jugamos un partidazo jugamos a la altura del que fue después campeón del mundo y que ratificamos que era si no me equivoco la última gran selección de aquellos tiempos porque después vinieron otras muy buenas con Flavio Maestri con el Chorri con los Soto Jaios y bueno las generaciones que después nosotros yo recuerdo una foto del gráfico que hablaban del Pato Filiol y lo veo al Pato Filiol suspendido con la pelota ya controlada pero él suspendido y Patrulla Barbadillo abajo esperando como que la suelte como que al momento de caer y Ovaldo Matildo Filiol cada vez que lo entrevistan cada vez que lo entrevistan donde sea siempre habla de Julio César Uribe le dicen tus mejores atajadas Pato los argentinos tienen otra manera de llamar al jugador pero dice una que le dice a Julio César Uribe dos cosas con respecto a esas eliminatorias para México 86 ya para terminado Roberto Chale previo al partido con Argentina a los partidos con Argentina ensaya con Jorge Olaechea y con Lucho Reina marcándote a ti en las prácticas ¿estoy equivocado? si así fue ok ¿qué pasó en esas prácticas? ¿por qué Reina y por qué no Jorge Olaechea? ¿alguno de ellos te marcó mejor? ¿cómo fue eso? bueno Olaechea era más rápido ¿no? y siendo más rápido me obligaba a mí también a tomar decisiones más rápidas Reina dentro de lo que siempre ha sido muy buen contención obviamente era relativamente más sencillo eludirlo entonces tenía que yo creo que Diego era más rápido y que no debía darle ese espacio entonces lo que el técnico quería preparar seguramente era como controlar a Maradona del otro lado que era el desequilibrante y en la selección a mí me tocaba ser el desequilibrante ¿tú como técnico mandarías a marcar a Maradona como se le mandó que ya ves a Reina? no no porque uno entiende dónde los jugadores son peligrosos dónde tienes que limitarlo y dónde no te hacen daño entonces limitarlo sobre los 50 metros jalarlo y eso no tiene razón de ser sobre los 20 metros hay forma de doblar hay forma de manejar perfil hay forma de retardar hay forma de anticipar y todo eso se prepara entonces cuando uno no lo prepara o no lo transmite o no lo trabaja no sé opta por otras cosas que dicen de lo que debe ser una buena marca vamos hermano como haría J.E. Chará Edinson Chará que en paz descanse y que Dios goce ¿no? que en paz descanse y que Dios goce se agrandó el tema una experiencia poco grata ¿no? porque yo cuando revisé el video obviamente no era yo pero dentro de lo que yo trato de entender y nunca esperar que me entiendan hay razones que uno tiene que exponer primero no hice público lo que sucedió en la cancha esperé el momento del camerino y la privacidad del camerino fue invadida ¿no? por ustedes los periodistas que de eso hicieron un escarnio porque esa es parte de su política de venta y entonces también hay que entenderlo yo trato de entender muchas cosas bueno al final más allá de lo duro que fue ese momento por ejemplo muy pocos mencionan la importancia del manejo del lado humano para uno como técnico después de tanta diferencia en lo verbal y consecuentemente en lo emocional si uno fuera hombre de rencor y hace prevalecer esa autoridad era el momento de desaparecerlo del fútbol te vas faltaste el respeto y todo lo que sea y tomo la decisión y listo y se va al jugador sin embargo no el inicio de la semana en el Cusco conversamos con el grupo él quiso hablar con el grupo pidió la disculpa del caso yo también pedí la disculpa del caso después de él porque no eran las formas estamos de acuerdo y que son cosas que a veces en el fútbol pasa pero esa fue la consecuencia de su irresponsabilidad fue la consecuencia de su irresponsabilidad porque al final toma la decisión de una jugada y si no prospera tiene que recuperar la pelota yo emocionalmente me descompongo cuando de esa contra habiendo hecho un partido impecable contra el Cristal en su cancha en el Gallardo y mereciendo no solamente el empate que estaba en esa jugada sino ganarlo por como jugamos como es un partidazo un fútbol de altísimo nivel de estructura de variante de tiempo de desdoble pero la gente no recuerda bueno lo del peruano lo recuerda un poco lo de afuera siempre se recuerda ese partido en la contra del Cristal me procura la expulsión de uno de mis mejores jugadores en el partido Miguel Torres porque de esa contra venía el segundo gol del Cristal que no lo merecía en el empate lo merecíamos nosotros de esa acción yo ya en el camerino te agarro porque hacer una rabona cuando tienes el pase para hacer el empate fue un gran partido genera un conflicto pero a lo que voy se pidió la disculpa del caso se entendió y le dije el mismo día inicio de semana le dije ya esto que queda como experiencia poco grata acá no hay rencor somos profesionales y para que estés tranquilo trabaja que vas a volver a jugar el próximo partido acá no hay rencores para mí es muy fácil decidir yo no soy así así que ya queda claro un hecho que esperamos no se repita y a trabajar por la institución que no cobija jugó el otro partido porque yo palabra que le doy al jugador palabra que cumplo siempre yo puedo decir que yo no falla a los jugadores de repente ellos fallan y ya es un problema yo no para eso soy cabeza Chará hizo dos golazos el partido siguiente dos golazos termina el campeonato como figura además y termina como figura y pasa a Cristal claro yo recuerdo un Cristal Chalaco en el Estadio Nacional Prado y Arizaga sobre Julio César Uribe Oriente 1979 1979 1979 Oriente con Oriente con Norte tirado por ahí no te levantaste más te mandaron de descanso dos meses yo me acababa de casar me acababa de casar mi señor en la tribuna te hicieron el favor para que te vayas de luna de miel no sé eso no estaba arreglado pero me sacaron y bueno de esa anécdota que yo después que me recupero reaparezco haciendo goles y con posibilidades reapareces contra la U contra la U un viernes por la noche en la noche hago gol de cabeza papelito Cáceres claro entonces y te vuelves a encontrar con Chalaco en la liguilla con Arizaga y Prado Prado me contaste el diálogo hace poco claro cuando yo reaparecí haciendo goles Augusto Prado dijo dijo carajo sobrino mi sobrino ha reaparecido haciendo goles creo que necesita otra aceitadita dijo hay algo que yo no me explico y nunca voy a encontrar respuesta probablemente ¿por qué Julio César Uribe no dirige Cristán? escucharon la pregunta no sé yo quisiera tener la respuesta también pero no lo sé no lo sé porque son 25 años haciendo bien su trabajo son 25 años si yo no tuviera la capacidad que creo he podido escribir a través de mi trayectoria donde siempre digo hay un doble mérito cuando alguien chico le gana un grande y nosotros ganamos un campeonato a un universitario en Trujillo con un grupo que estoy convencido ese Cienciana en el 2006 debe haber sido el equipo que más fechas salió como el mejor del año increíble con mosto goleador único hombre en punta único hombre con Marinho en su mejor momento Juan Carlos Marinho Julio García Miguelito Torres quien pasó Juan Carlos Basalar un solo atacante el que más goles hizo y salía todas las semanas el mejor equipo de la fecha entonces los equipos jugaban bien siempre buenos trabajos municipales si tú recuerdas el mismo Alianza el 95 séptimo lugar lo tomé y terminamos primero con la U el Unión Comercio Sudamericana o sea equipo siempre abajo para arriba siempre jugando bien con cracks sin cracks o medios cracks hoja de vida clara hubiera querido de repente no tener esa capacidad ya demostrada en 25 años para no ser nunca candidato y serlo siempre y no ser elegido teniendo los argumentos para hacerlo o sea sé quienes han tenido oportunidad y logrado un campeonato por eso recuerden el programa cuando yo decía y sostengo eso porque para mí es es una conclusión inequívoca para mí puede ser equivocada para otro pero hay técnicos que son malos y los jugadores lo hacen buenos y técnicos que son muy buenos y los jugadores lo hacen malos entonces nadie tiene que sentirse la última Coca-Cola del desierto cuando campeona y aquel que no campeona sentirse menos que aquel que campeonó la vida es de oportunidades algunos la merecen otros no y uno tiene que ser consecuente por encima de esa distinción que es una lógica de cada quien tiene que ser consecuente con la vida misma siendo correcto y competir lealmente contra el que también quiere ser el mejor esa interpretación te ayuda a acercarte al fair play que en todo el mundo quiere ganar pero muchos hacen trampa y tú lo sabes entonces el tema es ganar correctamente y poder disfrutarlo así de simple porque es la vida misma pero yo creo que eso no lo van a entender muchos así que que cada quien sigue interpretando su forma de vida como corresponde pero que también respete la de los otros muy bien Julio César la verdad que para mí ha sido un honor estar aquí en tu casa conversar contigo de fútbol te lo he dicho y no necesariamente con un micrófono frente he tenido la suerte de disfrutar clases charlas tuyas en mi afán por aprender recuerdo una en el salón de las américas cuando terminamos llorando todos y nada para mí Julio César ha sido un honor se aprende siempre contigo no solamente por lo que has hecho en el fútbol sino que además la calidad de persona que eres por encima de todo eres un gran tipo una gran persona y he tenido la suerte de trabajar contigo Julio César a los amigos hay que recordarle que en esa misión y función que tiene cada quien de vida siempre hay que estar listo para servir hay que ser altruista no hay que utilizar ni desgastar el tiempo en señalar en calificar en sentenciar hay que un poquito darle la vuelta a lo que uno ha venido haciendo para tratar de que el mañana te dé lo que por ahí en el presente no te está dando esa es interpretación de vida así que Peter un gusto tenerlos como siempre en mi casa saben que tienen a su amigo y le digo a los amigos del programa presión que se preparen que viene una revancha con Peter Arevalo en el box ahí en el ring pero mejor preparado porque cada vez me queda menos aire Peter así de los 12 pasos también tenemos una revancha un abrazo muy grato muy grato compartir este espacio con ustedes distinguido espacio muy bien ha sido el gran el crack Julio César Uribe un crack del fútbol un crack de la vida nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición de A Presión con Mr. Pete que estén bien chau chau Música Gracias por ver el video.